¿Cómo estás viviendo todas estas horas? Bien, bien. Contento, con una mezcla de sensaciones, con emociones, con ansiedad. Y muy feliz por el reconocimiento de la gente. Creo que me quedo con eso, con la cantidad de mensajes de hinchas que, bueno, felicitándome por lo hecho hasta el momento, por tantos años, por goles, partidos, campeonatos y todo lo que es de público conocimiento. ¿Cuándo tomaste la decisión? Ya hace un par de semanas que lo venía hablando con mi familia, con algunos amigos. Y, bueno, creo que llegó el momento. Creo que ya le he dado al fútbol todo lo que tenía. Para algunos puede ser mucho, para otros poco. Pero le he dado hasta lo último. Así que me parece que es el momento de descomprimir un poquito después de tanto tiempo de profesional. Así que, nada, creo que es la decisión correcta. Y en pleno torneo. ¿No esperaste a diciembre, por ejemplo? Sí. Pero, bueno, hay que priorizar algunas cosas. Uno tiene que estar bien. No me sentía, por ahí, útil en cómo me gustaría a mí. Más allá de poder ayudar cuando me tocaba jugar. En otros aspectos. Y, bueno, creo que, nada, no estaba al 100% como para seguir ayudando y sumando en el club. ¿Te imaginas cómo va a ser tu domingo? No, bueno, es raro, atípico. Por cómo se va a dar. Seguramente va a ser muy emocionante. Para mí, para mucha gente, para mi familia, para los que siempre están, para mis amigos. Así que, nada, espero que todo salga bien, que el equipo gane también, ¿no? Obviamente, creo que es lo principal. Y, bueno, que sea un domingo lindo para todos. ¿Y al minuto 9? Y al minuto 9 es probable que se me aflojen las piernas. Y, bueno, nada, será el final. Será el final mío como futbolista. Y después, la estatua. Sí, hay un grupo de hinchas que está con ese proyecto, con esa iniciativa. Así que, para mí, es obviamente un orgullo. Es un orgullo que estén pensando eso. De hecho, ya están haciendo algunas cosas como para apuntar los fondos. Así que, para mí, nada, es palabra de agradecimiento. Ojalá que se les pueda dar, que puedan conseguir ese objetivo. ¿Qué dejas aquí en Morón? Números. Cosas que no se pueden discutir. Después, bueno, muchos amigos, mucha gente que quiero. Dejo eso y me llevo, obviamente, el respeto de la mayoría. Bueno, eso, uno más allá de dentro de la cancha, se lo va ganando día a día. Y es eso. Nada más. Me llevo el respeto de muchísima gente.